¿Qué queríamos hoy día era esto? Que ustedes de frente planteen ITU, porque así generalmente se hace en emergencia hasta ahora. Todo sigue pensándose igual. Pasan los pacientes con diagnóstico de ITU. El último diagnóstico de ITU que tuve, que obviamente no lo fue, fue una paciente que llegó con dolor lumbar, pero el dolor lumbar era por fractura vertebral múltiple, muy probablemente por un mieloma. Y así otros casos, ¿no? Igual. Simplemente porque ven el examen de orina y la paciente no tenía ni disuria, ni polaquia, ni fiebre. Entonces le quitamos las extraxonas porque no tenía ningún sentido y más bien lo que teníamos que hacerle es calmarle el dolor. El dolor que tenía, que era una mezcla neuropático con dolor de la fractura ósea. Entonces, para eso tienen que analizar el examen de orina bien y lo recultivo bien en cuanto a sensibilidad, especificidad. Exacto. Pero obviamente en el contexto de un paciente con una clínica, no solamente ver un papel o ver un examen de auxiliar. Y en el caso de meningitis hay que tener mucha sospecha porque, nuevamente, esta no es la única paciente que nos pasaron con meningitis, que la pasaron con ITU, ¿no? Porque los síntomas son similares, ¿no? Son similares, como lo han visto, de una infección en general. Aún con este caso, tuvo suerte que el interno le pudo examinar la rengitis de nuca, que no es que apareció en hospitalización. Ya la tenía probablemente en emergencia, solo que no la examinaron. Y aparte, no solamente es la rengitis de nuca, sino el terno y brusis, que también, si es que lo encuentran, sí deben hacer pensar en meningitis. Y si sospechan de meningitis, es el punción lumbar. Y en la punción lumbar tienen que saber cuáles son los valores normales del líquido. Y siempre pedir, por lo menos acá en el Perú, PCR para ERP, sí, PCR para tuberculosis. Entonces, siempre y eso yo hago, ¿no? Cuando viene el interno, el residente me dice, ah, esta paciente ingresa por ITU, ¿no? Peor, ¿no? O sea, no hay que volver a hacer la historia, no mires nada más, porque ya, lo más probable es que el diagnóstico es incorrecto. Creo que sí, efectivamente, hay alguien que tiene clásicamente, ¿no? Lumbalgia, fiebre, vómitos, tisuria, polaquidura. Sí son, ¿no? Normalmente mujeres, pero muchos de esos casos que no tienen clínica, ojo, ¿no? También en una paciente que todo tiene esa clínica, yo no voy a decir, ¿no? No, no tiene ITU. Obviamente, hablamos en un paciente que no tiene la clínica de infección urinal. Esto es en hospitalización, ¿no? Pero en consultorio, lo clásico que van a ver en el tema de infección urinal, no sé si en la posta les habrá pasado, es los pacientes que vienen con lumbalgia mecánica, ¿no? Y les dan antibióticos, ¿no? Lo cual no es una conducta correcta. Entonces, esto genera estancia hospitalaria, costo, y no solamente de eso, sino resistencia antibiótica que ya estamos viendo ahora. En los últimos cinco años, diría más, ha aparecido el tema de la Ecolible, que hace 20 años no existía. ¿Y por qué apareció? Porque hace 20 años, cuando usaban se extraxona para todo, ¿no? Entonces, ya ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, cuando ustedes hagan la residencia, van a ver las consecuencias de usar meropenem por gusto. ¿Qué van a usar ahora? Nosotros podemos usar meropenem, pero ustedes, ¿qué van a usar ahora para... Así, tus resistentes, no solo a, no solo blés, sino con carvapenemazas, ¿no? Eso ya estamos, ya se está viendo en la UCI, ¿no? Monas resistentes a carvapenemazas, han creado monstruos, ¿no? Microscópicos que nos van a matar, ¿no? O van a matar a mucha gente. Entonces, tenemos que restringir el uso de antibióticos. Solamente los antibióticos, sí, han salvado vidas, de acuerdo. Pero van a matar muchas vidas a futuro por no saberlos usar. Nuevamente, el tema, una itus sintomática tiene síntomas, muchos específicos, algunos no. Y el examen de orina tiene que saber analizarlo y siempre descartar contaminación. Siempre ver las células epiteliales. En el caso de las itus, cuando ya se inicia el tratamiento, porque también creo que el tratamiento depende si es de la comunidad o si es hospitalaria, ¿se le suele hacer un examen de orina control o un orocultivo control? ¿O simplemente basta comer la mejoría del paciente y ya no es necesario hacerlo después? Tú solamente tomas o repites cualquier prueba en general si el paciente va mal, ¿no? Porque ya está estudiado eso y no tiene sentido volverlo a estudiar, que una infección X tiene un tiempo de tratamiento, ¿no? Solamente. En el único caso en que haces controles cuando el paciente está mejor o está bien es cuando estás tratando abscesos. Y ahí no es tanto muestra de secreción, ¿no? O muestra de esputo, o muestra de líquido, o muestra de orina. Si no es más imágenes, generalmente. Pero en otros casos, no, ¿no? En otros casos, está estandarizado ya, ¿no? ¿Cuántos tiempos se trata de una neumonía, una infección urinaria alta, baja? No tiene sentido. Un paciente que va bien, que está mejorando con el tratamiento, aún así, si el objetivo de salir negativo, como ya vimos, puede salir falso o negativo, solamente se toma controles en alguien que no mejora. Y lo más probable que encuentres es que hay resistencia al antibiótico que es usado.